¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal porque hace un par de días me llegó este paquete e inmediatamente les voy a enseñar qué es lo que contiene adentro 30 minutos después es un teclado gamer de la marca Motospeed del modelo CK108 que estuve checando precios y en comparación con otros teclados gamer de diferentes marcas créanme que en calidad no le pide nada a los demás y en precio está muy por debajo del estándar así que aquí en la parte de abajo les voy a dejar el enlace para que se den una vuelta y yo por lo mientras les voy a enseñar qué es lo que contiene la caja que en realidad no tiene mucho pero les voy a mostrar la calidad del teclado para que más o menos se den una idea bueno pues aquí en la parte de enfrente tenemos lo que ya les he dicho la marca Motospeed modelo CK108 teclado mecánico como pueden ver en esta ilustración el teclado no nada más es el hecho de que sea teclado mecánico sino que es retroiluminado y aparte de otras funciones que ahorita les voy a mostrar aquí en la parte de atrás déjenlo volteo para leerlo a ver inglés, alemán, aquí está español botones de macroprograma velocidad de respuesta real hasta de 100 hercios es decir cuando tú presionas una tecla tiene un tiempo de respuesta inmediato lo que es muy... se agradece mucho para los juegos PVP tipo League of Legends de ese estilo si juegas ese tipo de juegos un teclado de estos es lo que tú necesitas apoyo a todas las llaves de conflictos no sé qué significa eso 16.8 millones de clases de color edición de colores personalizables eso se refiere a la retroiluminación del teclado es decir da más de 16 millones de colores diferentes memoria EEPROM libre chips de memoria flash para guardar las funciones de los colores soporte de 6 tipos de temas frescos de retroiluminación es decir estas... bueno ahorita cuando saque el teclado les voy a enseñar bien pero se pueden guardar en la memoria del teclado hasta 6 tipos de iluminaciones o defectos de iluminación diferentes dimensiones bueno 440 por 195 por 40 milímetros ahora sí el momento que todos hemos estado esperando ya fuera de eso todo lo demás vale caca ¿no? ya lo que interesa sacar el teclado de aquí esta cajita está bastante amigable me gusta el diseño de la caja aquí volvemos a tener motospeed tenemos el logo que parece no sé un jaguar un puma un cheetah una pantera lo que sea es una especie de felino abrimos esto por acá ¿qué estás haciendo ahí? a ver mira este es el teclado ¿ya lo viste? muy bien ya no andes de chismosa ahora sí quitamos esto y lo único que encontramos adentro de la caja es el puro teclado yo sé que hay otros teclados mecánicos de marcas reconocidísimas que tiene que cuestan no sé hasta 300 dólares o más ya creo que no hay nada esto es como un pequeño manual pero está en chino o algo así que explica lo de las funciones de las teclas ¿no? pero nada si no sabes chino nada que un tutorial en un YouTube no solucione quitamos esto vamos esto por acá miren una de las cosas más características de un teclado mecánico es esto a ver si se alcanza a escuchar escuchan ese sonido ese sonido no lo tiene cualquier teclado solamente un teclado mecánico y bueno hay personas a las que les desespera ese sonido a mí en lo personal me gusta me gusta bastante en la parte de arriba toda esta parte de enfrente del teclado es metálica si lo sintieran ustedes no es como un teclado normal pesa no sé yo creo que pesa más o menos el doble de lo que pesa un teclado normal aquí tenemos esto que es el el que es para descansar las manos cuando estás jugando y en fin alcanzan a distinguir que las teclas las letras de cada una de las teclas están en un color blanco opaco porque en realidad es transparente a través de ella se ve la iluminación y bueno eso es todo lo que contiene en realidad el paquete el teclado que es en realidad lo que cuenta yo les decía las marcas que cuestan más de 300 dólares pues tienen accesorios que en realidad no valen los 300 dólares una pinza que sirve para quitar las teclas y cambiarlas por otras que no le hallo mucho sentido a eso si tú en realidad lo que quieres es el teclado y por menos de la mitad del precio de esos teclados pues te puedes conseguir este que como ya les dije en la descripción está el link para los que lo quieran checar ahora mismo lo voy a conectar y vamos a ver que funciones de iluminación tiene ya preprogramadas bueno pues antes que nada decir que el teclado tiene 6 teclas que son las que cambian los efectos de iluminación que son estas 6 y para poder utilizarlas pues hay que dejar presionada la tecla FN y presionar una de esas 6 teclas para poder cambiar entre los diferentes efectos de iluminación tenemos desde efectos de iluminación permanente que son los que hacen que las teclas estén siempre iluminadas en el color que nosotros queramos y también tenemos algunos efectos que apagan el teclado y solamente lo encienden cuando nosotros presionamos alguna de las teclas que personalmente es mi favorito ese está por ejemplo este que solamente enciende una tecla cuando la presionas y además hay muchos otros efectos que hacen que el mismo teclado juegue con la iluminación ya sea en un solo color o en RGB con efectos bastante bastante elegantes también si dejamos presionada la tecla FN y la flecha hacia la derecha podemos estar cambiando a un color que nos guste más y bueno eso es todo por mi parte si el video te gustó no te olvides de dejar tu like deja tu comentario aquí en la parte de abajo comparte los videos con tus amigos y sígueme en las redes sociales para que estés al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal me despido y nos vemos la próxima chao chau chau